Soy Gloria Arroyave, en nuestro proceso de limpieza mental, día 6. Renuncio a protestar ante aquello que confronta mis conceptos. Tú sabes que todos tus conceptos están compuestos de sistemas de creencias. Todo lo que aprendiste, lo que te dijeron, y ahora crees que eso eres. Rechazas y atacas todo aquello que confronte lo que crees que eres. Porque tu sistema de creencias, tu ego, se vio amenazado. Porque como crees que eres tu ego, tu personalidad, tu sistema de creencias, el día que decidas cambiarlo, en tu mente se genera un gran caos y una gran confusión. Porque crees que te estás perdiendo lo que crees que eres. ¿Cómo puedes saber que ya tienes la capacidad de tener paz? Cuando ya no necesitas aislarte de ninguna situación, ni de ninguna persona. Cuando no necesitas subir de ningún lugar. Cuando no necesitas apagar el televisor, ni dejar de leer el periódico, ni escuchar a la gente, ni de compartir con ellos. Para que tu cedano interno mental no se altere, en ese momento ya sabrás que tienes paz. Has observado tu comportamiento mental en este momento ante las situaciones de la vida. Eres consciente del porcentaje de paz que tienes. Eres consciente de todo lo que te perturba, de todo lo que te artera. Sería un gran ejercicio que hoy hicieras una lista de todas las cosas que te quitan la paz. De todas las cosas a las que les entregas tu tranquilidad. De todas las cosas que te perturban y de todo lo que te confronta, de todo lo que te incomoda. Asumiendo total y absolutamente tu responsabilidad frente a eso. Cuando trabajas en ser consciente de tus pensamientos, cuando eres consciente de tu malestar, de tu pensamiento, frente a las diferentes situaciones, entonces puedes comenzar a trabajar en tu paz invulnerable. Porque esa paz invulnerable ya existe en ti. Existe en tu conciencia. Por eso el trabajo espiritual no tiene nada que ver con sufrimiento. El trabajo espiritual se fundamenta en despertar conciencia. En trascender el destino. O sea, todas las cosas y las circunstancias con las que sufres y luchas, son tu destino. Sin embargo, ese destino está diseñado con un propósito, que es completar el aprendizaje que viniste a hacer a esta vida. El aprendizaje se encuentra en todo lo que tu personalidad rechaza. Ese es el aprendizaje. Por supuesto, vive en el sistema de creencias, que es lo que llamamos ignorancia, que está completamente asociada con las creencias. El sistema de creencias no puede tener paz, solo puede estar en paz. Porque la gran diferencia entre estar en paz y tener paz, es que para estar en paz me voy a la playa, me voy y me hago un masaje, me encierro y puedo estar en paz. Sin embargo, cuando vuelvo a las circunstancias, a la vida y a la cotidianidad, inmediatamente me doy cuenta que no tengo paz. Cuando en algún momento alguna situación externa me confronta, cuando sucede algo que no concuerda con tu sistema de creencias, pues pierdes la paz. Eso es una característica del ego. La ignorancia no puede tener paz constante. La solución es entender, comprender y entrenarse. Si en este momento estás buscando salir de la ignorancia del sufrimiento, es porque ya tienes algún desarrollo de conciencia. Estás trabajando tu parte espiritual. Puesto que te está interesando buscar otras opciones. Esto es un indicador de desarrollo. Ya para efectos prácticos, el desarrollo de la paz en este instante, es necesario que amplíes tu comprensión y disminuya la ignorancia. Independiente de cuál sea la proporción entre la ignorancia y la comprensión que puedas tener en tu mente. No hay sino una sola forma de tener paz y es decidirte a actuar frente a la vida, única y exclusivamente, desde la comprensión. No importa cuánta tengas. Sin involucrar para nada la ignorancia o tu sistema de creencias. Los sentimientos son mentales y son aprendidos. Y de hecho, solo hay una forma para poderlos trascender y entrar al estado de paz. Y es que renuncies al sentimiento y ahí encontrarás la paz. ¿Te das cuenta qué tan alejado está el amor del sentimiento? Porque los sentimientos jamás te van a permitir tener paz. Si yo no expreso paz hacia los demás, sino agresión, no expreso amor. Porque toda característica de imposición, invalidación, prohibición, crítica, hacia las otras personas, jamás van a ser amor. Y su origen es mi falta de paz interior. Siempre se van a estar polarizando desde los sentimientos de la ignorancia, de los conceptos aprendidos. Y por supuesto, es inevitable estar juzgando y criticando desde mi propia ignorancia o estar sufriendo y tratando de hacer que los demás hagan lo que yo creo que necesitan hacer para yo poder estar en paz. Porque realmente ese es el verdadero ego. En pos del amor, el nombre del amor, mal interpretado desde las creencias y desde la ignorancia, busco que los demás hagan lo que yo quiero y vivan como yo quiero para yo poder estar tranquilo. Ese es el verdadero egoísmo. Que el mundo cambie para yo poder lograr estar en paz. Amar y expresar la paz es lo mismo. Y la paz no puede existir en una persona mientras no haya trascendido el uso de sus creencias para relacionarse con los demás. Yo en este momento te propongo el ejercicio de comenzar a observar tus sentimientos para que comiences a usar la maravillosa herramienta de la comprensión de amor. Si alguien piensa que el sentimiento es útil, por supuesto que tiene la razón. Sin embargo, una vez tienes una herramienta cientos de miles de veces superior a los sentimientos que es la comprensión y el amor, tú sientes que debes seguir usando la herramienta anterior. Mientras no la conozcas es válido, mientras no conozcas que existe el amor, la comprensión, es válido que la uses. Por ejemplo, si tú no tienes computador y lo único que tienes es una maquinita de escribir de esa Remington de 1900, pues usa la maquinita cuando ya tienes computador, calculadora, máquinas electrónicas con memoria y sigues manejando algo tan rudimentario como tu sistema de creencias que en este momento sería la maquinita, aún habiendo verificado que te genera resultados indeseados y sabiendo que ya tienes una herramienta de sabiduría que es el amor y la comprensión, obviamente, comenzar a usar una nueva herramienta requiere entrenamiento y si dices que es difícil, pues tampoco pasa nada. Si te parece muy difícil cambiar tu sistema de creencias y entrar en comprensión y en amor, eso quiere decir que tu mente necesita sufrir más para disponerse a un cambio. Cuando por ley de saturación ya tu mente diga qué hay que hacer para dejar de sufrir, estás dispuesto a usar la herramienta nueva, el amor y la comprensión. Ya sabes que existe la comprensión y por supuesto que ahora ya puedes reconocer las creencias que te generan sufrimiento y comenzar a trabajar con la paz y con el amor o renuncias a tu máquina a escribir vieja y te pasas al computador o continuarás en sufrimiento mientras no renuncies a esa maquinita porque te da pereza prender el computador, entonces no vas a usarlo porque estás en la zona de confort, estás cómodo con lo que conoces aunque sea muy limitado y te genere resultados indeseados. Así pues que dedícate a entrenar la comprensión, dedícate a entrenar el amor, dedícate a entrenar tu paz constante, obsérvate, deja de observar al otro, deja de juzgar al otro, deja de criticar al otro, deja de decir no me lo soporto, ¿cómo hago para ser? como es descarado, ¿cómo hago para ser? como es irresponsable, ¿cómo hago? más bien piensa ¿cómo hago conmigo? que es al único que puede cambiar. no te preocupes por lo que está sucediendo a tu alrededor, para quien tiene paz jamás existirá la guerra, jamás existirá el conflicto y jamás volverá a existir el sufrimiento, porque el sufrimiento es el resultado del deseo permanente de cambiar todo lo que pasa afuera en lugar de cambiarme a mí mismo. Te hablo Gloria Arroyave, facilitadora de Escuela de Magia del Amor Internacional, 40 días de limpieza mental, 40 días de renuncia y comprensión. Les deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias. 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 Gracias.